No voy a parar, eh, 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 tiempo de trascender No voy a parar, eh, 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 tiempo de trascender Conquistando el juego, la saco de la cancha Somos una voz, somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza de mis ancestros Esta victoria siempre ha sido nuestra Vamos subiendo como la marea Mi diente es la prueba que no hay barrera Gritando más fuerte una tierra valiente Levanta las manos y también lo sientes Vamos a bailar Quiero cantar, quiero gritar, las manos vamos a alzar Quiero cantar, quiero gritar, las manos vamos a alzar Este va a comenzar, se prende el epicentro Vamos a brillar La victoria es mía, tengo la buena energía Y yo ganando todos los días Centroamérica y el Caribe Lina Bates, Sebas Barcena, Mikey Graf Z, A, K, I, Dilo así Y ella No voy a parar Si te pasa por aquí, conocerás un país Cuando te cambien la vida, dalo todo de ti Para mirar cuántos segundos ya hace falta para el fin Se equivocan Gracias. 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 Damas y caballeros, démosle la bienvenida a los servicios nacionales de El Salvador y Centro Carinesco. Gracias. 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 Seguidos por este El Salvador. ¡Gracias! 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 point! ¡Gracias! point! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guce, guce! ¡No, no, no! ¡No me quedas detallada! ¡Guce, guce! ¡Gracias! 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 Sibación de la selección de Centro Caribe, con la entrada jugadora número 5, ahí el 4I sale la jugadora número 13, ahí ya zob мы. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.